Tenés que comprarte un 144 y ahí vas a jugar mejor Nah, ya soy choto de por naturaleza yo Más que me compre un 144, voy a seguir mankeando Capaz que alguna mejora puede ser que tenga Pero, miren, el Fortnite ahora mismo me está corriendo 90 a 110 FPS Que carajo, voy a comprar un 144 Primero tendría que comprar una mejor gráfica Bueno, ahí está 144 clavado Pero cuando me muevo baja, bueno, tipo, no estaría nunca estable Entonces, ¿para qué serviría, me entendés? Nah, chupapinga, boludo ¿Qué tanto streaming ipin puede llegar a ser ese? Nada, nada, nada Miren, venden de las dos PC ahí, de los teléfonos Hay una banda porque capaz que vos decís Nah, no me va a decir nada que yo lo haga porque soy uno solo Pero si lo haces vos, lo hace el perro, lo hace ahí Santi.e, lo hace Nostalgia Gamer, lo hace Fabricio Lo hace Maxi Lobos, lo hace Kevin Amigo, se hacen una banda de viewers, ¿me entendés? Y ni hablar si comparten con gente real, ¿no? Con amigos de la escuela, ¿qué hace yo? Esa es la única forma de crecer, boludo Compartiendo el boca en boca de los suscriptores Porque si pretendemos de que YouTube nos ponga en la feed Para que más gente nos reconozca No, no, no va a ser eso YouTube Tipo, no me recomienda YouTube Así que la única chance es que ustedes me ayuden Compartiendo los videos o compartiendo el stream ahí con gente nueva A lo mejor a esa gente nueva les gusta y se queda O a lo mejor, tipo, les parezco tremendo pelotudito Y se van a hacerse una paja que es más divertida, no sé Hablando de paja, gente Seamos 100% sinceros ¿Cuántas se han llegado a hacer en un día? Es decir, en 24 horas Digamos, de las 12 de la noche Hasta, pasa todo el día Todo el mediodía Hasta las 12 de la noche De nuevo, es decir, 24 horas ¿Cuántas pajas se han llegado a hacer? 4 pajas Facu, 91 acá 4 Santi Kevin se hizo 2 Yo, amigo, les voy a ser 100% sincero En un día Creo que he llegado a hacerme 2 O 3 No sé, no me acuerdo muy bien Pero creo que hasta 3 podría llegar Ya después, más de eso no me da Amigo Alan 7 Se hizo Alan 7 11 Emiliano Amigo, ¿pero qué son, amigo? Una bolsa de leche Un compilado de leche ¿Qué carajo, boludo? Miren todos los baúles que hay acá Gracias, Luchi, por ser miembro de la como piña ¿Por qué tantos baúles acá, amigo? No hay chance Está medio desbogeado los baúles, ¿no? Como que spawnen en cualquier lado ¿Por qué hay tantos baúles en la cancha? ¿Es porque se ven en el Mundial? Sí, no, por eso están jugando en el fútbol Porque se ven en el Mundial, amigo Uh, Fortnite por Qatar Uy, ¿y este? ¿De dónde me dispara? Para que me pongo al 200 y te voy a buscar, guacho ¿Qué te pensás que no me da? Me pongo esto de acá Esto de acá Eh Esta arma me gusta más que esta Así que me voy a llevar esta Bien, bien, bien Piola, dijo la olla De verdad Recargamos algunas armas ¿A qué vengo? Lootear, si no tiene nada de esta Uh, acá hay un baúlcito Ah, siento que se puede correr en Fortnite, boludo Me había olvidado Bien, vamos a agarrar las bendoshkas No, prefiero los perfumes Antes de que las bendoshkas Eh Bien, ojo que acá tiene que haber gente Todavía no limpie Salty A ver Apenas veo un chango Voy a buscarlo, eh Esto se aprende así, boludo A base de prueba y error Uh, vieron como escala Nada, amigo, está re bugueado el juego Se me ha re bugueado, boludo, la escala Escucho a alguien que está rompiendo algo acá, eh Hay gente por acá, eh Ok, me están tirando cosas ¿De dónde? No sé Ahí está, ahí lo vi Dale, culiao Ah, la concha, la madre Me caí del edificio Me hice bosta, los pies Bien, si me viene otro Por la espalda Estoy del horno Sí, me viene otro Estoy del horno, estoy del horno 123 Muerto, papi Muerto Te fuiste para el tiktok Ruleadísimo Para el highlight Uh, ¿hace cuánto que no decía eso, amigo, no? Ese era el Siriax ¿Cómo que era el Siriax? ¿Mate el Siriax? ¿Mate el Siriax? ¿En serio? ¡No! ¿Qué carajos? Ah, ese tenía mucho menos pin que yo, amigo Le echaba la culpa de pin Amigo, maté el Siriax Lo maté al Siriax ¿En serio lo maté? No puede ser, amigo ¿Qué pasó con ese Siriax L2R2 Karmalan, boludo? Super tryhard ¡Mate al Siriax, amigo! ¿Cómo estás, Gasti? F, te mató Acá andamos, boludo Jugando un poco de chill Tranqui Esperando que la gente comparte el stream Para no decaer Está jugando Valorant el Siriax Ah, bueno Menos mal Pensé que estaba jugando al Fortnite ahí, re loco Bueno Voy a subir acá una historia Para Instagram Pongan ahí en el chat Vengan, vengan, vengan O algo así, bien tryhard Voy a decir, guacho Estamos jugando acá en Fortnite Reviviendo feelings ¿Ya? Es cierto que las historias pueden durar una banda ahora Ahora, si quieren Pueden spamear en los dos chats En el de YouTube En el de Twitch Lo que quieran Pongan ahí Eh, guacho Vengan, eh Mamá, estoy en el stream ¿Ya? Estoy Estoy Soy famoso, qué sé yo, boludo Gastico, me caca ¿Cómo se la difícil? No veo ¿Qué tan dormidos? Son las 1 y 39 de la mañana Todavía hay tiempo para jugar, boludo Ahí está Eh, guacho, vengan El que no viene es buitre Vengan, vengan Nah, nah Pero si vos spameas perro no tiene sentido Pelotudo ¿Vos no pensás? Mirá, hasta spameé el bot de porno, boludo Porque si vos spameas nomás Van a decir Ah, mirá Solamente lo está viendo el mod, boludo Pobre guachín No lo voy a ver ni a palo Ahí está, eh A ver si Uy, se me apaga Se me acaba de bloquear el stream El teléfono Bueno, guachitos Seguimos acá en stream Ahora estoy jugando un poco de Fortnite Traijardeándola Así que nada Estamos jugando como los viejos cepas Nada, me voy a volver a hacer stream ¿Verdad guachos? Estamos acá jugando al Fortnite Bien traijardeando como las viejos épocas Y nada Subiendo un poco el nivel de la cuenta Porque me quiero comprar el nuevo pase de batalla Para el Dragon Ball Z Así que nada Si me querés ayudar Entra guachos Estoy en Twitch En YouTube En stream Como hasta las 3 de la mañana voy a estar Así que mandale match Mirá, 250 de ping por subir la historia No hay chance No hay ningún tipo de chance, chavales Gracias a todos los que me hicieron en la guanta Ahí con el chat Diciendo vengan, vengan Porque si no pongo Si no nadie dice vengan, vengan En la historia nadie viene, boludo Son así Son de esos, boludo Vengan que hay viejas Hay viejas cuarentonas con plata Uh, fuera de juego, amigo Ahora sí Las personas mayores Porque no quiero que un nene quiera salir con una vieja Eh, ¿cuántos de ustedes Saldrían con una señora De 40 en adelante Que esté bastante perrona Y que tenga Casa Auto Guita Dos manos Así que Que les compren, no sé La Play 5 La PC Gamer A cambio de puro Sexo salvaje ¿Cuántos de ustedes Estarían dispuestos a hacer eso? Yo, amigo Les juro Que 100% Me vendo Tipo, no me importa Que sea una señora de 40 De 50 ¿Podría hacer su hijo tranquilamente? No importa Mientras la señora esté buena Le doy rosca, boludo ¿Te imaginás, boludo? Me llega a Nueva York Ahí a pasear La Sugar Mommy, boludo Amigo ¿Quién ¿Quién es Susana? Oh, y muchísimas gracias Frame Por esos 1.800 pesos ¿Qué carajo, hermano? Le voy a sacar una foto Me acaban de donar 1.800 pesos En el chat, amigo Gracias, gracias, gracias Ahí está Le saco una foto Amigo No hay chance Pará que me van a venir a matar, boludo Ahora el bot lee la donación Pará que no puedo leerla, boludo Me acaban de donar Nah Estás ido, boludo Estás full millo Bueno, por acá te mandé la donación Ya que la preferís por acá No es mucho Pero quería ayudar en algo Saludos el uruguayo Ah, sos el uruguayo Eh, robador Niños No No tengo, no tengo mats Estoy en el horno Moríte Karen Alga Moríte Le bailo Con dos de vida Mirá, mirá Con dos de vida Te maté Un arma nefasta EW Muchísimas gracias, hermano Fuera de jugada Muchísimas gracias Por la buena onda Que tuviste ese día Que me encontré en la vida real Eh Por, por pasar tu setup Y simplemente por bancarme, boludo Por, por ser un suscriptor, boludo Y por la donación Ni hablar Mil ochocientos pesos Me salvaste la semana, hermano Fuera de jugada Son mil ochocientos pesos Pero después al recambio Me dan, me dan como dos mil ¿Me entendés? Eh, termino ganando más Así que muchas gracias, boludo Eh Está bien Youtube se queda en un porcentaje Paypal después, pero Yo tengo un método, amigo Para sacar la plata de, de Paypal Por una, por una forma Que me terminan pagando mucho más De lo que me gano ¿Me entendés? Eh Así que nada Me ayuda una banda No sé si dos mil Creo que me fui un poco al asco Pero O sea De los mil ochocientos Youtube me quita una tajada Después Paypal me quita una tajada Después la Network me quita una tajada Pero el recambio Del dólar peso Termino cobrando los mil ochocientos Que me donaste, boludo Así que muchísimas gracias, hermano Eh Por eso prefiero que me donen Por superchat En cambio Twitch Si me donan por bits O por donaciones Twitch se queda el cincuenta por ciento Hermano ¿Me entendés? Y yo cobro el cincuenta por ciento Eh Por eso prefiero que me donen por ahí Por Por Youtube Porque aprovecho más El dinero que ustedes me están dando Para apoyar el canal En cambio Si me donan por Twitch Donan Apoyan a Twitch Y a mí ¿Me entendés? Y No da que Twitch se quede con el cincuenta por ciento Porque Twitch es una empresa multinacional Multimillonaria, boludo Y yo soy un pelotudo pobre Que quiere progresar en la vida Entonces Eh Aprovecho más la donación Para invertir Digamos Superchato Por Paypal O por Wallah Que en bits O en suscripciones Que no digo que tampoco Me vengan bien Las suscripciones de Twitch Si vos tenés una sub de Prime Que tenés ahí dando vuelta Y me la querés tirar a mí Perfecto amigo Yo la verdad que Estoy cien por ciento agradecido Y esto siempre lo digo Háganlo Si Si les sobran Eh O si realmente me quieren apoyar Como el chabón este de Uruguay El El colorado este Ja No, no era el colorado este ¿No? Mmm No sé Ni idea Pará Porque no sé Capaz que es otro sub Uruguayo O sea Vos sos el suscriptor Que vino a mi casa ¿No? Iframe El que me quiso secuestrar Uy Hay un baúl acá Lo escucho boludo Che no me estoy concentrando En la partida boludo ¿Cuánto llevo matado? Uno solo Nah Qué vergüenza King no estaría orgulloso de mí Creo que está abajo el baúl ¿No? Amigo Yo nunca pude Entender Los sonidos de este juego Porque por ejemplo El Willyrex Yo lo veía cuando Subía Minecraft Eh Fortnite Subía Minecraft El chabón podía distinguir Donde estaba un baúl A dos pisos de distancia boludo Y yo no sé Si está ni abajo o arriba Como es Uy Me sirve este ¿Cuánto sale? 600 de oro ¿Y yo cuánto tengo? 610 Me alcanza justo amigo Elegí esto Específicamente por aquí Ah Con un click se desbloquea Yo estaba apretando en la E boludo Qué putudo Bueno Voy a usar esto como franco gente Pero si me encuentro un franco ¿Qué es mejor esto? Porque esto tiene bala de Bala de fusil Tiene esto boludo Eh Te donaron Como 30 o 40 ladrillos Mal Igual No sé Tantos no Son como 10 Porque los ladrillos Que vendemos en el corralón Los más baratos Creo que están 120 pesos Los más baratos Que son los bloques Así como un hacho Después Después los portantes Esos cerámicos Están 190 200 pesos Boludo Están más caros que la mierda Las daría Vi a alguien ahí ¿Dónde está el abuelo? Abajo ¿no? La zona Si pelotudo Uy Volvieron los Los crunch Para esto Boludo Voy a ver si me encuentro Un Un auto Por acá Y me voy en el auto Me encanta Cuando te hace la difícil Bien No Mirá este Uy Ferrari Esa camioneta es nueva ¿no? Bueno voy por acá Porque si voy por la calle Voy más lento ¿no? Voy más rápido Vamos a ver Gasti En mi pueblo Hay un Bora Igual al tuyo Mismo color Todo Y te mandé foto En Instagram Santi ¿Cómo es tu Instagram? Así lo busco Pero tiene las mismas llantas Es un ocho turbo Tipo ¿Es igual igual? Así con Con las ópticas cuadraditas Tipo ¿Es el modelo viejo? Porque muchos me dicen Ah Gasti El otro día vi un Bora Igual al tuyo ¿Qué sé yo? Y después Me mandan fotos Y es un TDI Boludo Con llantas redondas Boludo Nada que ver Che necesito llevarme Vida Boludo Voy a llamar las boliñas Mejor que esto La verdad que unas benditas Ahora no me vendrían Nada mal Voy a regalar todo Voy a dejar de soplar El micrófono Porque si la gente me dice Ay Gasti ¿Por qué soplas el micrófono? Porque tengo tics nerviosos ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Eh Lo dejé tocadísimo A ese amigo ¿Sabes qué? ¿Dónde carajo se fue? Alto silencio Dale culiao Uy este no tiene pinta Ese bote ¿Tenía algo para curarse Este chabón? Uy una manzana Una manzana Una manzana Una manzana Suba la mano Para que me gaste Prendan los motores Suba la mano Para que me gaste Prendan los motores Suba Bueno Bueno Tengo unos mini Asti Dejá de soplar Pelotudo Bueno perdón Voy a tener que llevar La escopeta ¿Esta escopeta es buena? No lo sé Voy a dejar esto por acá No seas tan culiao Asti No dejes eso ahí Lo siento Estará en el bush El culiao ¿Se habrá ido? ¿Qué le habrá pasado a ese chabón? La zona gastí Suban el mambo Para que mi gaste Prendan los motores Me hace falta un botiquito Hermano Uy acá está lleno de chavales ¿Qué onda pano? ¿Viste que viví en la zona? ¿Qué onda? No me mata Bien Mocos del orto Odio estar enfermo amigo Dame las vendas Chiculiao Bueno no voy a poder eh Voy a tener que tirar Si o si esto Ay no sé qué hacer Tendría que haber agarrado La boliña Este chabón es mío Me agarrapo la espalda Sin que se dé cuenta Dale culiao Corre 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 ¿A dónde se fue? No me la contan Dino play Guacho No Mirá lo que ¿Qué carajo? Ahí se va Ahí se va Acá zapeté Ahí hay otro eh ¿Qué zona del orto amigo? Qué mala zona que agarré Igual bueno fue porque caí en el loma del orto ¿No? ¿Qué tenía este? Un sable El gancho El gancho sí me lo voy a llevar La zona culiao ¿Qué pasa con la cura verde boludo? No hay ninguna boludo En este O sea Hay un baúl cheto acá ¿En Uruguay te dejan retirar dólares? Ahí está hablando Perdón Hay frame Que no te leí Lo que pasa es que estoy revivido culiao O sea ¿Sos vos el que vino A mi casa? ¿Cuándo te hacen la difícil? Bueno Me voy a tomar esto Para poder llevarme los mini No voy a tomar esto No me da vida esto no 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 me da vida Qué onda Lo que me da vida son los choclos Los choclos Las manzanas Y Las vendas Los botiquines No sé qué más Sí, sí Soy yo Ok, ok En Uruguay te dejan sacar dólares Bueno Uruguay es como Andorra De Argentina ¿Cuándo te hace nadie? Uy, un chabón acá ¿Cuánto ping tenés, chica? Nelga ¿Qué arma del orto? Morito Chiculeao Empezó a hacer la 13-14 El culero ¿Qué escopita chota esta, boludo? Dispara re lento, boludo Bien piola Bien tranqui Los mini Fua, amigo ¿De dónde me están disparando de allá, no? ¿No tenía un franco este culiao? No, pero tenía el Ranberry Me tomo el Ranberry Le agarro los mats Agarro la escopita Esta arma está buena Tengo 140 de ping, amigo Si llego a ganar la partida con 140 de ping Quiero que Napodira suba esta partida Al canal secundario, bocho Nada, amigo ¿Cómo le voy a disparar con esta arma de loma del orto al chabón? Amigo, literal tenía el gancho Pero prefiero en esta zona no usarlo, la verdad Porque cuando te disparan se reinicia eso Voy a venir a buscarte, chabón Que estaba por acá Igual estoy en zona Yo sé que me prefiero quedar acá Uy, amigo Un regalo de los dioses Voy a sentar acá Me pegaron un francazo y estoy listo Agarramos los mini Dije que agarramos los mini Soplamos un poco los mocos Ahí hay alguien Ahí hay alguien Nah Si te dejé retocado Chucar maldita Uh, este sabe jugar, eh Oh, lo encerré con el bicho Pero es amigo de él, el bicho Chupame la concha ¿Cuánto me sacó? Oh, lo encerré con el bicho